mi querida alma gemela pienso en ti a todas horas vives en mi pensamiento y me encanta te escribo para decirte como cada día que te amo con toda mi alma has convertido mi rutina en una montaña rusa de buenos momentos de lindas emociones de preciosos sueños no cambiaría por nada del mundo lo que hemos vivido juntos lo que estamos viviendo todos los pasos que he dado en el pasado todos los aciertos todos los errores me han llevado a ti como si de un plan maestro se tratase te amo este es el motivo de esta carta quería decirlo y quiero que la guardes para en un futuro leerla de nuevo y decirte todavía te quiero que lo que sea que era en un futuro y ¡solga! quebrada quebrada no me y quebrada me lle no quebrada la Gracias por ver el video.